Pobladores de las costas de El Salvador y ONGs ambientalistas protegen al menos a cuatro especies de tortugas marinas, dos de ellas en peligro crítico de extinción. En la zona costera de La Libertad, específicamente en la playa San Diego, la Fundación Zoológica de El Salvador Funcel junto a la Asociación para la Conservación de la Tortuga Marina San Diego Bocana se encargan de la conservación de las especies que se acercan a este lugar para desovar. De acuerdo con Funcel, la especie golfina es la que más visita las costas salvadoreñas y el 70% de la tortuga carey del Océano Pacífico Oriental anida en las costas de este país. Además de la golfina y la carey, las especies prieta y baule también anidan en estas costas. Semanalmente se liberan cientos de tortugas en diferentes playas de El Salvador, pero debido a las complicaciones generadas por la pandemia de la COVID-19, en 2020 en la playa de San Diego solo se hicieron dos liberaciones a las que se convocan a las personas interesadas en contribuir a la causa de la conservación y a quienes se les imparte una charla para concienciarlos sobre la importancia de las tortugas marinas para el ecosistema. En las dos liberaciones que se han realizado en este año, al menos 80.000 tortugas ya se encuentran en el agua y buscan sobrevivir ante las amenazas a las que se enfrentan en el océano.